Han sido varios de los jugadores de campo que alguna vez se han tenido que poner los guantes de portero, ya sea por una lesión o por una exclusión. Diversos equipos han perdido su portero titular en un partido oficial y esta situación ha provocado que una importante cantidad de jugadores de campo hayan tenido que ponerse los guantes. En este video conocerás el top de jugadores de campo que tuvieron que jugar de portero. Número 1. Cale Walker, Manchester City. En el partido ante la Atalanta, por la fase de grupos de la UEFA Champions League, Ederson tuvo que salir al medio tiempo y el chileno Claudio Araú, quien entró en su lugar, se convirtió en el primer portero sustituto en ser expulsado de la historia de la Champions League. Eso dejó a Pep Bordiola sin más opciones en la portería y ante la posibilidad de perder un partido que podría debilitar el ánimo de la plantilla. A unos días sin su partido ante el Liverpool, el estratega catalán decidió habilitar como portero a Walker. El lateral derecho de Inglaterra tuvo una actuación decente bajo los tres palos. En realidad, tuvo más salvadas. Una de las que Ederson y Bravo, cero, habían logrado entre ellos en la noche. Número 2. Pelé con el Santos. Después de haber marcado un hat-trick en un partido contra Gremium en 1963, Pelé reemplazó al portero de Santos, Gilmar, cuando se lesionó en la segunda mitad. Pelé se ofreció a defender el marco y fue bastante bueno en todos los sentidos. Fue un gran portero, dijo su compañero de equipo, Pepe. Número 3. Harry Kane. Tottenham. Al igual que Pelé, Kane se convirtió en portero después de anotar un hat-trick contra Ludo Goles en Europa League. El delantero tuvo una buena actuación durante los últimos tres minutos, concediendo un gol en circunstancias bastante embarazosas. Número 4. John Terry, Chelsea. Para el defensa, no es nada raro dejar todo en el campo, por el club inglés. Terry fue a la portería contra el Reading en el 2006. El juego en el que Peter Cech sufrió una grave lesión en la cabeza que lo dejó usando un casco de protección por el resto de su carrera. Número 5. Felipe Mero, Galatasaray. El jugador brasileño brindó una enorme alegría a los aficionados de Galatasaray en el 2002, cuando tuvo que ponerse de portero. Luego de que el uruguayo Fernando Muslera abandonara el terreno de juego al ser expulsado por cometer un penal, con el marcador a favor del Galatasaray, por 1-0, Mero detuvo el disparo y le dio el triunfo a su equipo. Número 6. Danny Alves, Paris Saint-Germain. En un cambio radical de sus funciones habituales dentro del campo de juego, Alves por una vez encontró arraigado bajo los tres palos, cuando defendió la portería del club francés Paris Saint-Germain. Número 7. Enzo Pérez. Un fronte de COVID-19 obligó al centrocampista de River Plate, que estaba lesionado a jugar todo el partido con el millonario ante Santa Fe en la Copa Libertadores como guardameta. Su equipo, por increíble que parezca, ganó. Número 8. Álvaro Arbelor. El lateral tuvo que jugar de portero unos minutos con España, por la lesión de Valdés en un partido amistoso contra Sudáfrica en 2012. La insistencia de Del Bosque a los delegados de la FIFA le permitió la entrada a Reina como cuarto cambio. Número 9. Samuel Eto'o. El camerunés tuvo que jugar de portero tras la excursión de Leo Franco, en un choque entre Mallorca y Athletic de Bilbao en 2003. Número 10. Y el más reciente caso. Oliver Giroud. El delantero, Oliver Giroud, tuvo que sustituir a su guardameta, que vio la tarjeta roja, por una temeraria entrada fuera de su área en el partido de Serie A entre el Génova y el Milan. Protagonizó una parada en dos tiempos, para certificar el triunfo de los suyos por 0-1 fuera de casa. Este fue el top 10 de futbolistas de campo que han tenido que colocarse los guantes por motivos de emergencia. Si conoces a algún otro, no olvides dejármelo en la caja de comentarios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Noches de Fútbol. Gracias por llegar hasta el final. Espero verte pronto en una próxima oportunidad.